¡Muy buena gente! ¡Seguimos! En los capítulos, en la separación de los segmentos, que también la voy a separar a esta serie para que podáis buscarlo donde queráis, pondré también como una especie de título que tiene cada boss, aparte del nombre, porque por ejemplo el primero se llamaba Valus y era Magnus no sé qué, ¿no? O el segundo, que me parece que era el Quadrators, ¿no? Ese que se llamaba... ¿Cuadrators? Magnus Taurus o algo así, gente, y eso lo pondré también en las marcas de tiempo, porque en el título no me cabe. Vale, este de aquí, gente, si no recuerdo mal, creo que es el que, no sé si veis ahí arriba... Que hay como una especie de delta o algo así, hay como en los caminitos de justamente en medio del... a ver, os lo digo, en el... En el... de... claro, perdón. En el D2, gente, hay como una especie de caminito que forman como una especie de delta. Creo que en el final de ese delta es donde está el boss, o no sé si es justamente en el... D1, gente. Hostia, pues no sé yo ahora mismo cuál es, gente. Vale. Venga, vamos a ponernos en marcha, gente, que si no, no llegamos, ¿eh? ¡No, hombre, no! Los controles, es verdad, gente, son un poco raritos de los del Sado de Colosso, ¿eh? Los controles son un poquito extraños, gente. ¡Buah! ¿Veis la bola esa de niebla que hay allí justamente enfrente, gente? Eso es otro boss, otro coloso. Y ese es puñetero, ¿eh, tío? Ese es difícil. Ese siempre que llego a ese coloso, no sé el por qué, me da un poquito de respeto, ¿eh? Pues igual viene el siguiente, ¿eh, gente? Ahora que estoy yo cayendo. Puede ser que sea el después de... Me haré mucha gracia, gente, que fuese el siguiente, tío. Mira. Me voy a permitir mientras... Un segundito, vamos. Voy a buscar los nombres. Es que voy llegando al puente, tío. Y con una mano en el móvil me cueza. Vale. Ah. Hydrus, gente, se llama el que tenemos que matar ahora. Y espérate porque no me sale el rezo. Un momentito que lo busco aquí en Wikipedia. Espérate, gente. Que es que precisamente tenía que tocarme la parte del puente. Recordad, gente, fijaos ahí abajo cómo se ven los... Si volvemos a los sitios donde hemos derrotado a los colosos, gente, se ven... Se ven los cadáveres, gente. Pero es muy extraño. Es como que se quedan cubiertos, pero como si le hubiese pasado... Docenas de años, gente. Y se hubiesen cubiertos de arena, de árboles y cosas así, gente. Docenas de años e incluso más, eh. Es muy curioso ese detalle. Vale, sí sé dónde es exactamente, pero la cosa es... Yo no sé si hay que ir hasta el fondo del todo. Vamos a intentarlo primero, al fondo del todo, porque es mucho más cómodo. Tardamos un pelín más, pero es mucho más cómodo, tío. Espérate, ahora apretamos con el... A ver si puedo buscar los nombres. Aquí está, gente. Vale, Barba era el que hemos matado, gente. El último. Idrus es el que tenemos que matar ahora. Y el otro es... Kuromori, gente. Ah. Uf. Bueno, no es difícil el Kuromori, pero es un poquito coñazo, tío. ¡No! Es que me equivoco, gente. Es que es, eh, para... Espolear al caballo, es al triángulo. Y yo le di al X, que es donde normalmente suelen ser en casi todos los juegos. Voy a apretar un poquito, porque está a tomar por culo a donde queremos ir, eh. Mira, si mantenemos el triángulo pulsado, parece que se mantiene. No sé, es que son un poquito complejos los controles del caballo. A ver, no es que sean complejos, ¿no? Pero son un poquito extraños, gente. Es bastante la hostia, ¿eh, gente? Espérate. Aquí tenemos un poquito de luz. A ver si podemos alumbrar al... Parece que vamos bien. Buah, es que he fijado en la estampa. Sí, 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 sí. Vale. Este siempre me caliento, pero es más fácil hacer esto, gente. Pegar todo el rodeo por arriba. Podemos venir por ahí abajo. No sé si veis que hay un camino aquí a la izquierda. Pues voy a tocar la esta, gente, porque este boss me puede matar. Este boss sí me puede matar. Y... Soso caballo. Tranquilo, ¿eh? Ay. Venga. Ahí está. Cargamos aquí el punto de control, gente, para que no... Ya está, es por ahí arriba, gente. Bajamos. Es como... Bueno, ya por el nombre lo he intuido, ¿no? Intuido, ¿no? Idrus. Es un... Es como una especie de anguila. Este también está muy chulo porque también tiene el tema de las físicas del agua. Que no sé si os fijaste, y que lo dije en el capítulo anterior, antes de empezar el boss, el avión, el volador, dije... Fijaos en las físicas del agua, que cada vez que pasaba, dejaba como una onda en el agua y tal. Están muy bien hechas las físicas del agua aquí, tío. Aquí hemos llegado. Fijaos qué pasada, ¿eh, tío? No sé si podemos pasar. Y la música también es espectacular, ¿eh, tío? Fijaos la atmósfera, ¿eh? Bueno, de hecho ha cambiado la atmósfera, ¿eh? No estaba así. Fijaos qué chulo los planos que tiene el maldito juego, ¿eh? Gente, pues me voy a ir callando porque viene ya boss, ¿de acuerdo? Disfrutad del combate, esperemos que no nos mate, ¿de acuerdo? Es complicado ello, pero bueno, yo creo que me puede salir. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, no, ya con el paso de los años ya más o menos le he ido pillando el truco y no es tan difícil el boss, ¿eh? Vale, a ver que yo mire aquí en condiciones, gente, porque este boss siempre me cuesta mucho encontrarlo. Está justamente en el G6, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, hay como dos isletas, como dos mesetas ahí, gente. O hay una y hay que darle... Bueno, ya lo iremos viendo, gente. Espérate, vamos despacito, ahí va. No hay prisa. Bueno, pues nada, gente, muy chulo. Lo que flipa un montón es... ¿Habéis visto las físicas del agua, tío? Son bastante top. Recordad que esto es un juego de Play 4, ¿eh? Y son muy top, tío. Pocas veces he visto yo una simulación de agua de ese estilo. Bueno, The Last of Us 2 y... Poco más, ¿eh? The Last of Us 2... Red Dead Redemption 2 tampoco las tiene nada mal, pero sí que es uno de los puntos donde más peca y ahora es donde parece que van a pegar... Mira, mira las piedras, por Dios. Y las de la pared aquella, ¿eh? Es muy increíble cómo se ve este juego, tío. Mira, mira. Es que cualquier escena puede ser... Es como el juego que acabo de instalar durante el combate. Se me ha instalado, gente. Vamos a empezar ya por fin Ghost of Tsushima. A ver qué tal. El remaster de Play 5, la Director's Card, que tiene algunas mejoras y tal. Me gustaría empezarlo ya. Ese también es juegazo. Lo que pasa es que es un mundo abierto y es un poquito más... Más del estilo Assassin's Creed, pero bueno. Es juegazo, es juegazo. Y es al igual que este, son... Vamos, cada escena es un wallpaper de ordenador, gente. Es increíble. Vale, 20 minutetes, gente. Sí, yo creo que se quedarán como casi todos los capítulos. 35-40 minutos. Este no es especialmente difícil. Lo que nos puede costar más trabajo es encontrarlo, gente. Ese es el problema, encontrarlo. Después de matarlo no es tan difícil. Nos puede matar porque tiene... Tiene su aquel, pero no... Realmente cualquier coloso nos puede matar en cualquier momento, ¿eh, gente? Porque son fáciles, pero meten mucho. Meten mucho y nos pueden matar en... De cualquier despiste nos pueden matar. Después sí que es cierto que hay algunos colosos que son un poquito más difíciles que el resto. Como por ejemplo los... Precisamente los más chiquititos son los peores. Bueno, el texturizado de las montañas es increíble, ¿eh, gente? Mira, mira, tío. Y la iluminación... La luz volumétrica esa. Quiero creer que es luz volumétrica, ¿no? No sé, pero es una pasada, ¿eh, gente? O sea, el juego nos deja de sorpre... No te... No te acostumbras al juego del estilo de decir... Bah... Ya me he acostumbrado y se ve regularmente. No, 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 no. El juego es que se ve... Vale, veis que hay como varias mesetas aquí en medio, gente. Ah, vale, está ahí. Vale, mira, facilito, ¿eh? Sí que es cierto que el suelo tiene sus limitaciones. Por ejemplo, el suelo es demasiado plano. Hubiese molado un poquito más. Ahora a lo mejor en Play 5... Si hubiese salido en Play 5, a lo mejor el suelo podría tener un poquito más de teselado. Un poquito más de volumen y tal. A ver, el juego... Bueno, y espérate porque esta me parece que es la escena que... Pfff... Espera, mira, mira. No, no sé si es esta escena o no. Me parece que es un poquito más adelante. Es una pasada, ¿eh, tío? Y después ya os digo, hay un par de sitios, gente. Mira, este es uno, por ejemplo, tío. Mira, mira, mira. A ver, ponte aquí a la luz. A ver, pues, déjate de... Porque el caballero no se está quieto. No sé, muy bien por dónde. A ver, quiero continuar un poquito más. Creo que es allí dentro, ¿no, gente? Pero ya aquí se corta el camino, gente. Ah, bueno, no, 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 no. Espérate, no, no, no se corta el camino. Mira, mira, mira. Es que la cámara sí que es un poquito dura, gente, y se cambia todo el rato. Se mueve mucho. Aquí no vamos a parar, vamos a ir ya, patita. Gráficamente, gente, el motor gráfico recuerda mucho precisamente al de Uncharted, tío. Recuerda mucho al de Uncharted. No sé el por qué. No sé si será el mismo que se lo habrán prestado a Bluepoint o algo. Pero se parece un montón. No sé, lo que son los assets, ¿no? De las piedras y todo eso. Recuerda mucho... Como se ve la textura, incluso la iluminación y tal, recuerda un poco a Uncharted, ¿eh, gente? Pudiera ser que Naughty Dog le prestara el motor o algo. Vamos, es que pocos juegos ves tú tan sólidos, gráficamente tan sólidos, tío. Es que no es... Hay muchos juegos que se ven bien, pero que... Por ejemplo, Resident Evil 4 Remake es uno de esos casos, gente. Que es un juego que se ve muy bien, pero que si te fijas mucho con lupa, tripeas por muchos sitios, gente, gráficamente. Pero este... Es que... Y el sombreado, la oclusión es increíble, ¿eh? Como se ve. Sé que soy muy pesado, gente, pero verdaderamente es increíble como se ve el juego a 4K. En una... En una Play 5, ¿eh? Vale, pues llega el boss. Me callo. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 a lo lejos que no está lejos, está justamente aquí, en esta a ver, os lo digo, en el D3 D3 hay un cúmulo justamente debajo de los dos que ya hemos hecho, gente, pues ahí hay como una especie de eso, lo dice como un lago seco ya veremos que es como un escenario muy grande y es el boss tortuga, gente una de las dos tortugas que hay la tortuga terrestre y es bastante chungo ese, gente es bastante complicado, ese no es difícil llegar porque solamente tenemos que cruzar un puente y está la está como en medio de de esa esplanada grande no es difícil de encontrar para nada pero sí que es difícil de de subirte encima, gente una vez te subes es muy, muy fácil pero lo que es prepararlo para para subirte encima es de los más difíciles del juego veremos a ver porque te puede matar perfectamente te tira como unos proyectiles no siempre te sale el rollo ese para volcarlo porque hay que volcarlo no siempre te sale ese es difícil ese es de los que más me cuestan del juego pero bueno, a ver qué tal nos sale gente, como siempre os digo muchísimas gracias por estar ahí gracias por acompañarme, gente espero que hayáis disfrutado del capítulo y yo ya después de haber matado a este gente ya hemos llegado al ecuador del capítulo, de acuerdo creo que este es el capítulo número 4 nos quedan otros 4 o 5 capítulos de acuerdo no estoy seguro si van a ser 4 o 5 porque el último coloso aparte de que es muy largo después tenemos el epílogo gente y no sé si me va a entrar el coloso el 15 el 16 más el epílogo no sé si me va a entrar en un solo capítulo entonces en algún momento dejaremos un coloso solo o algo sí, porque el boss final tiene que ir junto al tiene que ir junto al este tío lo diré junto al epílogo porque en el momento en que terminamos el otro boss empieza el epílogo automáticamente porque ya es un poco mezclando crédito y tal, gente y tiene que ir junto por huevos o sea que me parece a mí que el número el número 15 el 15 o algún coloso que se me haga así un poquito bola a lo mejor es este el número 13 queda solo o sea el número 13 por la cara el número 9 igual lo dejo solo no sé alguno de los colosos tiene que ir solo gente para que el número el número el número 16 vaya solo también o meter 3 en un solo capítulo ya iremos viendo gente por el momento lo dejamos por aquí ya hemos alcanzado el ecuador del juego es muy cortito no nos va a llevar eso más de 8 o 9 capítulos y nada más gente nos vemos en el siguiente chao 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 chao